La campaña de siembra de frío inicia oficialmente el primero de septiembre en la nación. Esta etapa de la agricultura es la más importante del sector. En el periodo que se extiende hasta febrero se aseguran la mayoría de los cultivos temporales y se garantiza el 60% de la producción del próximo año. Para la dirección del país es significativo organizar, asegurar y controlar las campañas de siembra y cosecha de los cultivos principales en la denominada época de frío. El segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, examinó varios programas agropecuarios en la zona más occidental de la isla. El aseguramiento este tiene más estabilidad que en otros momentos. Paradójicamente, muchas veces había más cantidades, pero por desorganización. Aquí sobrava y aquí no había nada. Ahora hay un poco más de organización y con menos se hace una mejor distribución y la cosa funciona mejor. Todavía no estamos perfectos, pero bueno, estas son cosas a favor. Entonces está llegando ya el momento de hablar no solo de área, área y rendimiento. Y eso hay que hacerlo campo a campo. Los encuentros realizados constituyen un soporte para garantizar los niveles planificados en el programa de autoabastecimiento municipal y los compromisos productivos en lo que resta de 2018. Hay municipios que tienen poca tierra y es una ciudad grandísima, no la alcanza. Pero no es la generalidad. La mayoría puede autoabastecerse. Es autoabastecerse, pero hay que exportar. Momento propicio además para asegurar las directivas del Plan de la Economía 2019, la marcha de las inversiones del presente año y la continuidad de las propuestas para el próximo. En los chequeos se insistió en la recuperación de renglones como el arroz, los frutales, la miel de abejas, los cultivos varios, el café, el cacao, el coco, el tabaco y la ganadería. En esta última rama se reclamó la siembra y producción de alimento animal. Los agricultores de cada provincia deben diseñar estrategias que permitan incrementar los niveles de siembra, aumentar los rendimientos y acopiar todo lo que se obtenga en el campo. El segundo secretario exhortó a emplear de manera adecuada la tierra y garantizar la comercialización. Enfatizó que con estas acciones se puede lograr el autoabastecimiento territorial. Desde el punto de vista de las semillas, las calidades, nosotros tenemos que mejorar nuestros laboratorios. ¿De dónde sale el dinero? De nosotros, tiene que salir de la agricultura. Cabe destacar que el país ha sufrido los azotes del clima. Primero la tormenta tropical Irma, el pasado año, y hace solo cuatro meses la tormenta subtropical Alberto. A pesar de las afectaciones, el sector agropecuario se recupera. El modelo económico y social cubano de desarrollo socialista cuenta con líneas de trabajo definidas para que nuestra agricultura sea sostenible. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.